La primera planta del Ayuntamiento de Torremolinos acoge desde el mediodía del viernes la exposición de Semana Santa en miniatura colección El Hoy Óptico, que reúne la mayor colección de toda Andalucía de reproducciones en miniatura de los pasos procesionales malagueños y de los edificios a escala más emblemáticos del centro histórico de la ciudad. La muestra, a cuya apertura ha asistido el alcalde Pedro Fernández Montes, junto a los miembros del equipo de gobierno y otros miembros de la corporación, así como representantes de diversos colectivos y entidades locales, se fundamenta en la afamada colección creada durante años por el óptico malagueño El Hoy Entrambasaguas, quien cedió al Ayuntamiento los derechos de uso de este importante legado cultural y artístico, creado fundamentalmente entre los años 1988 y 1995 por un equipo de personas expresamente formado a tal fin. Todas las piezas que integran escenas emblemáticas de los pasos procesionales, recorriendo diversos puntos de la capital malagueña, son artesanales y manufacturadas y en la exposición se pueden contemplar, entre otras, reproducciones en miniatura de algunos momentos especialmente significados de la Semana Santa malagueña, como la reproducción a escala 1.40 de la calle Larios y plaza de Uncibai con los pasos procesionales del sepulcro, Cristo de Mena y Sérvitas, así como la reproducción de la fachada de la Catedral de Málaga y la Plaza del Obispo, con los tronos y las acciones de Nazarenos del Cristo y la Virgen de Pasión durante su estación de penitencia. Asimismo, la exposición permite también contemplar extraordinarias reproducciones en miniatura de los tronos de las cofradías del Rocío, Descendimiento, el Rescate y Estudiantes, y ello después de un intenso trabajo de restauración de muchas de las piezas, en su mayoría creadas con materiales como chapón, cartulina, escayola y alambre, en lo que respecta a los edificios y plomo, las figuras. Bueno, pues me parece algo fantástico, muy bonito, yo he vivido siempre en el norte, allí todo esto no se estila y vamos, me he quedado alucinada, muy bonito de verdad. Muy bonito y además unos detalles que da gloria.